¿Qué tal? Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta bonita mañana, aquí en la aeróbica Ciudad Juárez, a todas las autoridades federales, municipales, estatales, representantes de elección popular y demás funcionarios, bienvenidos, amigos, familiares, que sin ustedes no podríamos estar aquí contando esta anécdota y dando este informe de cercanía con la gente de este primer año de ejercicio legislativo y comentarles que, bueno, a mí me corresponde hablarles un poco del tema de gobernabilidad y democracia. ¿Y por qué les hablo de democracia? Porque estamos viviendo aires nuevos, son tiempos diferentes, donde un presidente llega al ejercicio del poder dentro de la república con una legitimación nunca antes vista en la historia y es por eso que estamos aquí convencidos y reiterando el compromiso para seguir adelante con este proyecto alternativo de nación y agradecerle también mucho a nuestro coordinador, diputado Mario Delgado, quien ha abanderado y ha sido líder de este movimiento ahí en la Cámara de Diputados y al mismo tiempo reiterarle mi compromiso y mi apoyo a mis compañeros legisladores para seguir caminando y seguir trabajando por el Estado de Chihuahua. Hace unos días estuvo el senador Ricardo Monreal en la ciudad de Chihuahua, capital, en el informe del senador Cruz Pérez Cuellar y nos comentaba una anécdota que por lo pronto yo lo desconocía, que aquí se inicia el primer movimiento nacional de ferrocarrileros en la heroica ciudad Juárez y pues esto es para recordar que yo no soy de aquí, yo soy de Chihuahua, capital, pero me he enterado, he escuchado y me consta de que la gente de aquí tiene sangre liberal, así que hay que seguir trabajando. Ustedes y todo el país han sido testigos y víctimas de la falta de esfuerzo y compromiso de las administraciones y las legislaturas pasadas, pero esto se acabó. La cuarta transformación es para nosotros la herramienta de trabajo para seguir trabajando por el bienestar de las familias del Estado, como los hombres y las mujeres que acudieron a las urnas el año pasado buscando una esperanza y en quienes han empeñado su esfuerzo para darle vida todos los días a la lucha por la democracia y la justicia. En este primer año de la 64ta legislatura, las y los diputados federales de Morena hemos realizado un arduo trabajo que ha resultado en importantes avances para Chihuahua y para nuestro país. Fruto de esta labor han sido las reformas a la Constitución en materia de revocación de mandato y consulta popular, dos herramientas que fortalecen la participación de la ciudadanía y permiten su empoderamiento. La revocación de mandato entrega al pueblo las riendas y la decisión de quiénes tienen que ejercer el poder, es por eso que se realiza esta reforma. Con esta nueva figura no tendrán que esperar todo un sexenio para que se vaya a quien haga mal uso del poder. Ahora, en los tres primeros años podrán decidir si quieren anticipar la salida del gobernante en turno, revocándole el mandato o dejar que concluya su administración. Evidentemente, los congresos locales no deberán hacer lo propio para que no tengan que tolerar más gobernadores corruptos ni prácticas lesivas para la sociedad. El pueblo pone y el pueblo quita. Rompimos los candados y eliminamos los obstáculos que la ley fundamental establecía para llevar a cabo una real consulta popular y posibilitar de manera efectiva la participación de ustedes en los asuntos públicos y trascendentales para nuestra Nación. De ahí que los resultados que la consulta serán vinculantes para el Poder Ejecutivo y el Legislativo al mismo tiempo. Sabemos que nosotros, los legisladores de la coalición, juntos haremos historia. Estamos del lado correcto de la historia junto al pueblo de México. Nosotros sí reconocemos su poder y respetamos su mandato. No hacemos oídos sordos a su reclamo ni tenemos ojos ciegos a sus necesidades. Creemos en la democracia y en la justicia. Estamos seguros que lo más importante es impulsar un gobierno y un parlamento abierto en donde todos expresen su sentir y sus ideas. No basta con rendirle cuentas. También es necesario abrirles la puerta de la participación para la toma de decisiones en conjunto. Estamos convencidos de que para construir un proyecto de Nación es esencial la participación de todas y todos. Y cuando digo todas y todos no es por construirismo discursivo, sino porque en Morena valoramos y reconocemos a las mujeres y la importancia de que participen en la vida pública y administrativa de nuestro país. Sin mujeres no hay democracia, no hay justicia y no hay desarrollo. Es por eso que se eleva a rango constitucional la paridad de género en los tres poderes y en todos los niveles de gobierno, a organismos autónomos federales y de las entidades federativas. Quienes piensan que la política no es para las mujeres se equivocan. Quienes piensan que las mujeres deben seguirse quedando en el hogar también están muy equivocados. Las mujeres tienen todo el legítimo derecho de estar donde quieran y donde ustedes se lo propongan. El poder público y económico no es exclusivo de los hombres, también pertenece a las mujeres. Amigos, en algo muy personal que yo he notado ahí en la Cámara de Diputados, que les puede causar una satisfacción y una enorme alegría, es que por primera vez en la historia de esta legislatura, que es la Casa del Pueblo, están representados todos los sectores. Hay personas que se dedican a la agricultura, al empresariado, a la apicultura. Yo era deportista de alto rendimiento. Hay personas de la tercera edad, habemos jóvenes como yo, personas indígenas, gente de la comunidad LGBT. Así que tengan la tranquilidad, la conciencia y duerman tranquilos de que están bien representados. Me gustaría también reconocer mucho el trabajo de las autoridades federales, el subsecretario Quiroga, que nos recibió ahí con muchas atenciones en la subsecretaría para trabajar de la mano junto con algunos alcaldes y lograr el bienestar de los pueblos que reciben este fondo. Y bueno, de nueva cuenta, reiterándoles el compromiso, estamos a sus órdenes y muchas gracias. Que estén todos muy bien.